La grabación se manda en vivo que viene próximamente su compa Cari León, dice mi pasión. Oh, aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Solo por mirarte los estremecen los hilos de mi alma Solo por amarte Daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor Adoraría, pero hoy Aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo el dueño Tú y yo sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo sigues siendo tú Y yo sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo sigues siendo tú